Muy buenas, bienvenidos a Chattacaná, hoy es 28 de mayo y estas son las noticias del día. La Xiaomi Mi Band 3 llegará el 31 de mayo, Apple explica por qué Steam Link no está en iOS, se avecinan grandes cambios en Fortnite y al espacio no mandamos un mensaje en las Voyager, sino todo un Sudoku. ¡Comenzamos! En tan solo tres días conoceremos la nueva pulsera cuantificadora de Xiaomi. Hoy se ha sabido oficialmente que la Xiaomi Mi Band 3 espera la luz esta misma semana, el próximo día 31 de mayo, junto a otro lanzamiento sumamente esperado, el del Xiaomi Mi 8. El portavoz de la compañía ha sido el encargado de confirmar la buena nueva sobre la última evolución de la exitosa pulsera cuantificadora. Un dispositivo que desde el principio sorprendió por sus funciones, su diseño y un precio realmente contenido. La Mi Band 3, por el momento, la hemos podido intuir en imágenes promocionales, distribuidas por la propia Xiaomi y, parece ser, durante la presentación del móvil para jugones Xiaomi Black Shark. Los rumores apuntan a que el diseño recibirá una pequeña actualización y sus capacidades aumentarán con soporte para NFC y Bluetooth 4.2. Lo que no se ha desvelado todavía es el precio, pero según el medio It Home, rondará los 169 yuanes, unos 23 euros. ¿Por qué no ha llegado Steam Link a iOS? Apple lo explica. A principios de mes, Steam anunciaba que, gracias a la aplicación Steam Link, los usuarios de su plataforma podrían jugar a los títulos de su biblioteca de PC en Smart TVs, tabletas y móviles. Sin embargo, la aplicación ha llegado a Android, pero no a iOS. Valve confirmó la situación señalando que Apple la había rechazado, alegando conflictos comerciales y los de Cupertino han salido al paso corroborando la versión. Steam Link infringe directrices sobre contenido generado por los usuarios, compras integradas y códigos de contenido, entre otras, según el vicepresidente de marketing de Apple. En esencia, no se permite que una aplicación de iOS sirva para vender aplicaciones propias o de terceros que se puedan usar en sus dispositivos, cosa que Steam Link hacía. Por ello, solo queda revisarla para que cumpla con las condiciones que impone la App Store. Apple y Steam, según han anunciado, están trabajando para conseguirlo. Fortnite es un juego en constante evolución. Si hace casi una semana Epic Games anunció que Fortnite comenzaría su andadura en los eSports con 100 millones de dólares en premios, ahora os podemos contar que las novedades de este exitoso título no terminarán ahí. En camino están tres grandes cambios. El primero de ellos es un primer paso para un modo creativo, un apartado para que podamos movernos por el mapa sin rivales de por medio como podríamos hacerlo, por ejemplo, en Minecraft. Antes, eso sí, tendremos un modo de tiempo limitado llamado patio de juegos, en el que ni las estadísticas ni los desafíos estarán habilitados. El segundo gran cambio en ciernes será el aumento de la calidad de vida. Mejoras que no afectan directamente a la jugabilidad, pero sí mejoran la experiencia. Por ejemplo, próximamente veremos mensajes emergentes con indicaciones sobre el progreso de un desafío, marcadores directamente en el mundo y una mayor resolución del minimapa. Por último, tendremos por fin un buen sistema de repeticiones que se acorde al fenómeno y a su futuro en los deportes electrónicos. Cámaras que den la vuelta a un punto o que sigan directamente la acción están a la vuelta de la esquina en Fortnite. Más de cuatro décadas después, se revisan los famosísimos discos de oro de las Voyager. Dado que el objetivo expreso de las sondas Voyager era ir más lejos de lo que nunca nadie había llegado, se decidió incluir en ella unos discos de oro que explicasen cómo eran la Tierra y los seres humanos, por si alguna raza extraterrestre se encontraba con ellos. Sin embargo, esa pieza preciosa parece ser un galimatías inmenso que muy probablemente nadie será capaz de entender. Dos investigadores de la Bowling Green State University de Ohio revisionaron los discos para la Convención Anual de la Sociedad Nacional del Espacio, que se celebró este sábado en Los Ángeles, y comprobaron que era muy interesante, pero darle sentido podía ser toda una proeza. No había forma de vincular imágenes y sonidos, ni parecía sencillo entender que hacían la música regional javanesa junto a las obras de Johann Sebastian Bach. Por ello mantienen que no mandamos un mensaje en una botella, sino un acertijo dentro de un sudoku dentro de un cubo de Rubik. Los extraterrestres se las van a ver y se las van a desear para entender los discos. Y hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos mañana con más noticias. Un saludo chataqueros.